Hola gente amiga del 12, a esta altura de la pandemia tenemos en claro algunas cosas. Una, por ejemplo, es que la ruptura del distanciamiento social, desatender ciertos cuidados básicos como el uso de barbijo, las aglomeraciones generan cadenas de contagio. Otra certeza que tenemos a esta altura es que quienes más transgreden estas indicaciones son los jóvenes. Con el analista Claudio Fantini abordamos este fenómeno. Claudio, ¿cuál es tu mirada? Como vos lo presentabas, Federico, es exactamente así en todos los rincones del planeta. Se está verificando de manera alarmante que sectores amplísimos de la juventud, no digo mayoritarios, es difícil establecer qué proporción son dentro de las juventudes en distintas partes del mundo, pero sí está claro que son sectores amplísimos aquellos que están abandonando la responsabilidad de cumplir con el distanciamiento social. No usando barbijo, corriendo sin barbijo y pasando al lado de los demás, sin taparte la boca o sin esquivarlo, haciendo reuniones de más de 10 personas, sin cuidar la distancia entre uno y otro, aglomerándose en bares, en restaurantes, haciendo partidos de fútbol, concurriendo a fiestas, haciendo en la clandestinidad, fiestas masivas. Las fiestas pasaron a la clandestinidad en un escenario en el cual las fiestas, toda aglomeración, es peligrosísima por lo que vos explicabas al principio. Toda aglomeración puede generar una cadena de contagios. Un brote. Un brote, ¿no es cierto? Una escalada de contagios. En toda escalada de contagios, en todo brote, en toda cadena de contagios, casi con certeza va a haber más crisis, va a provocar crisis económica, más angustia, más problemas como la depresión y muertes, y muertes. La gravedad del caso en el mundo de estos días, frente a este fenómeno que se registra a escala global, es que hay un sector de la población mayoritariamente más joven que ha decidido que no le importa. Que minimiza el riesgo. Yo no sé si minimiza el riesgo. Yo creo que ha dejado de importarle el riesgo. Que lo desprecia el riesgo. Yo puedo minimizar el riesgo a contagiarme yo, pero si yo sé, porque a esta altura de la pandemia ya es imposible no saber que contagiándome yo sí y solo sí voy a generar contagios, entonces ya no estoy minimizando el riesgo. Estoy no dando la importancia al riesgo. Estoy dejando de lado el riesgo. No, sencillamente no me importa el daño que pueda causar. El daño económico, el daño psicológico, o sea, lo que va a traer más crisis económica, que va a traer más angustias, más depresión, que puedo provocar muertes. Este es el fenómeno más llamativo. Es muchísima la gente, mayoritariamente joven, a la que no le importa dejar de proteger su... o de luchar contra el aburrimiento propio, ¿no? Haciendo una fiesta, haciendo una reunión con más de 10 amigos. Reanudando la vieja normalidad. Reanudando una vieja normalidad que hoy implica poner en peligro la vida de otros. Hoy implica poner en peligro la vida de otros. Es muy difícil pensar que a esta altura hay alguien que todavía ignora que volviendo a esa vieja normalidad, que las conductas de aquella vieja normalidad hoy implican poner en peligro la vida de otros. Entonces la pregunta es, si se sabe lo que va a ocasionar, ¿por qué se actúa de ese modo? ¿Qué respuesta ensayarías? A esa pregunta. Vos sabés que cuando uno está, Federico, frente a las grandes encrucijadas, que nos ponen frente a la condición humana, porque son esos por qué que demandamos o que planteamos como interrogantes, que nos ponen frente a los abismos de la naturaleza humana. Y ahí siempre yo encuentro más respuestas en la literatura. Bueno, en el inicio de la pandemia, en este espacio, en estas charlas, vos traías a colación el clásico de Bío de Cazares, Diario de la Guerra del Cerdo. ¿Te acordás de aquel paralelismo que trazabas? Sí. De ese lazo que veías entre la pandemia y esa obra tan importante de la cultura universal, no solo argentina. Y de la literatura argentina por Bío de Cazares, yo evoqué al comienzo de esta pandemia y a esta altura de la pandemia, frente a este fenómeno que estamos señalando, parece ser más clara esa evocación, más contundente, más necesaria. El diario de la Guerra del Cerdo es una novela de Adolfo Bío de Cazares en la cual lo que hace el autor es dibujar una distopía, una pesadilla literaria. Un escenario pesadillezco. Claro, un escenario pesadillezco, sofocante, en las cuales de repente en el mundo los jóvenes empiezan a matar a los viejos. Eso es la trama central. De el diario de la Guerra del Cerdo. Una novela en la cual la ficción plantea un momento de la historia de la humanidad en que los jóvenes empiezan a librarse de los viejos matándolos. Cuando uno está frente a un momento en el cual científicos, infectólogos, médicos, que le están peleando como pueden en un escenario tan difícil, salen a señalar y todos coinciden en distintos rincones del planeta con reclamarle a los jóvenes que por favor dejen de hacer fiestas, dejen de reunirse en las playas, dejen de jugar al fútbol o practicar otros deportes, dejen de romper el distanciamiento social porque esa actitud genera muertes. La referencia que tiene en el campo de la ficción literaria es aquella novela distópica que escribió Bío y Cazares, donde ese mundo de pesadilla amanecía un día en el que los jóvenes empezaron a matar a los viejos. Aquellos que hoy, sabiendo lo que ocasionan, deciden que no les importa, están actuando como los jóvenes de la ficción de Bío y Cazares. Vos sabés que hay otra novela que debe reflejar, que es muy útil, una vieja novela de un escritor suizo, era Hans Rösch. Se llamó, era un gran corredor de carrera de auto, era un gran automovilista, ganó varios grandes premios. Multifacético. Sí, después se puso a escribir novelas y era sensacional. Y fue, además era un gran defensor, un gran protector de los animales. Escribió mucho sobre eso y escribió una novela que se llama El país de las sombras largas, en la cual los protagonistas son de la etnia inuit, los mal llamados o los despectivamente llamados esquimales. Yo en esa novela que leí cuando era un adolescente, porque es un libro ya antiguo a esta altura, en esa novela descubrí, y no lo sabía, que los inuit, los esquimales, llegada a determinada edad, cuando sienten que ya están viejos, hay un día que preparan sus cosas y se retiran, dejan el iglú, dejan la familia y van a un punto bastante remoto, lo más alejado y solitario posible, y sencillamente se sientan a esperar la muerte y mueren de hipotermia. Todos los esquimales, salvo que mueran, más jóvenes, por un accidente o un asesinato o una enfermedad inesperada, terminan su vida suicidándose. Ahora ya no, porque han sido incorporados a la sociedad. Pero digamos, desde el siglo XIX hacia atrás, los esquimales morían de ese modo. ¿Para qué? Porque sabían que su vejez era una carga para los más jóvenes y que vivir en el Ártico, vivir sobre los hielos, ya es demasiado difícil. Está claro que hoy el mundo es una suerte de Ártico, donde la vida que le toca a los más jóvenes es inmensamente difícil. Y está claro también que los mayores, por la edad, y los que son vulnerables por otras enfermedades, pueden estar siendo sentidos como una carga. Entonces, como no se van a morir solos en algún lugar remoto para no ser una carga, bueno, encontramos esta apatía que verdaderamente asusta o que por lo menos resulta desoladora. Tan desoladora como esos jóvenes de la novela de Bío y Cazares que querían matar a los mayores. No spoileemos el final de la novela. Gracias, Claudio Fantini, un placer. Gracias a vos, Federico. Hasta la próxima. Gracias.